Esa noche contigo la pasé bien, pero yo me enteré que te debes alguien Y tú fallaste, pero es tarde, y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó, también Es una señora, ella con que va a la medicina en una bola que tenga dinero para ganar Una usadora, ella como sabe que es mejor y si no tienes experiencia de la bola Una especialista, para que te ponga y a la vuelta Para que si sea uno de su vista, ella es maliciosa Lo que da para ver con una besa, me da en tu cara, voy a ir a mi boca Desea, desea, si ya no estamos viendo, una mujer de arte Desea, desea, estamos solo bien, escucha, entre ella es fe Desea, desea, aunque esta mañana no te veo que te lo veo Desea, desea, voy a tocar en otra porque otra me desea Esa noche contigo no la pase Me he dañe, hoy señora es meterte Le dije en tuымиponer, feo, leyendo Desea, es tarde Y tú, lo que pasó, pasó, entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo EJ Martin